Para nuestro proyecto, exploramos diferentes obras de arte de la ciudad. El tema que he unificado las obras es Era y Espíritu, aunque es un tema general que muestra la ciudad de Nueva York mejor. Hola, profe. Hola, clase. Lo siento, pero no tengo ninguna voz. Mi amiga Margarita va a presentar los videos del arte sobre el Espíritu. Frenan y yo vamos a hablar brevemente sobre el tema en general y luego vamos a llevarlos con nosotros cuando miramos las diferentes obras de arte de Nueva York. En primer lugar, ¿por qué Espíritu? Queríamos elegir algo que es más general, pero algo que es importante para la obra que hemos elogido. Encontramos nuestras obras favoritas en nuestros museos favoritos y vimos que todos ellos encajan en este tema. En el espíritu de la infancia y de la imaginación con el espíritu de activitas, todas estas obras de arte capturan algo muy importante. Sí, creo. ¿Cuál fue tu parte favorita del proyecto? A Branwyn le gustaba ver todos los niños subir a la Estatua de Alicia en el País de las Maravillas en el Parque Central. Sí. Y me gustaba ir a los nuevos museos. Yo nunca había estado en el barrio ni había estado en el Museo de la Ciudad de Nueva York. Además, el día que hicimos el proyecto era muy hermoso. Valle, vamos a empezar nuestra aventura. Primero fuimos a la Estatua de Alicia en el País de las Maravillas de José de Crift en Central Park. Se encuentra en el Upper East Side en la calle 76. Esta escultura se llama Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Esta área del Parque de Central tiene muchas esculturas de literatura de niños que capturan el espíritu de imaginación. El artista es José de Crift y Alicia se basa en su hija Donna. El benefacto de la escultura fue Jorge de la Corte y el sombrerero se basa en él. Durante muchos años, las manos de los niños han pulido el bronce. 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 Estoy aquí con Margarita, el crítico del arte. Estoy aquí con Margarita, un crítico del arte. ¿Qué piensas? ¿Te gusta esta escultura? A mí no me gusta nada esta escultura del arte. Es graso y las caras son demasiadas frías. Pero como un pateo de recreo es interesante y original, me parece que a estos niños les gusta mucho la escultura. Luego fuimos al Museo Metropolitano de Arte situado en la calle 82. Vimos Vista de Toledo de El Greco. Sí, fue bueno. Porque hay demasiado ruido en el museo y porque no podemos filmar en el museo, somos aquí, al frero del museo. Otra vez, la obra que discutimos es Vista de Toledo de El Greco. Esta obra es uno de los dos paisajes de El Greco que sobreviven. Brennan va a compartir algunas de sus ideas sobre la pintura. Creo que este cuadro captura el espíritu de Toledo. Las personas pequeñas en el río dan un sentido de escala a esta pintura. Este es el contraste entre el verde de las montanas y el azul del cielo. Luego fuimos a la calle 104 y Lexington para ver el mural de Manny Vega, llamado El Espíritu de Arden. ¡Me encantó! Somos al lado de este mural de Manny Vega, El Espíritu de East Harlem. Todos los retratos en el mural son de las personas reales en Harlem en los años 1970. Me gusta mucho este mural que captura el espíritu de la comunidad. Las caras de la gente montan muchas historias. Creo que la sonrisa de la mujer es muy hermosa. Ella trabaja mucho, pero es muy bonita. Y podemos imaginar la música de la guitarra que el hombre toca. ¡Gal! Me gustan los hombres a la derecha. Los hombres viejos juegan al domino y los chicos detrás de ellos juegan al baloncesto. Los dos generaciones disfrutan de la vida y montan el espíritu de Arden. Luego fuimos al Museo de la Ciudad de Nueva York y vimos la exposición de activistas de Nueva York. Había una sección dedicada a Yolanda García, una activista que ayudó a reconstruir el Bronx. Sí, ella fue puertorriqueña, ¿sí? Sí. Somos en el Museo de la Ciudad de Nueva York por la exhibición de los activistas de Nueva York. Creo que esta instalación es muy interesante. No considero que ser arte, pero demuestra cómo las personas pueden colaborar para cambiar la sociedad. Creo que esta es una función muy importante de arte también. En Nueva York, los hispanos han tenido un papel importante en la creación de la ciudad, tanto en sentido literal con la construcción y también figurativamente con el espíritu de la ciudad. Los activistas trabajaron con la comunidad. Un ejemplo de un activista muy importante es Yolanda García. Esta instalación se referencia a la reconstrucción del Bronx en los años 1970. La mayoría de los activistas fueron de Puerto Rico. Finalmente fuimos al barrio y vimos una foto de Bestabé Romero, a yate con pero. El barrio se encuentra en la calle 104 y la avenida 5. Me gusta el pero. Aquí en el Museo del Barrio hay una exhibición de realidad alternativa de fotografía. Tiene muchos videos y fotos, pero desgraciadamente no podemos filmar en el museo. Esta foto es en la exhibición. Se llama el ayate con pero y es de Bestabé Romero, una artista mexicana. La foto es muy extraña y yo no comprendo la significación. Pero me gusta mucho la expresión del pero y el contraste entre el suelo y las flores hermosas de la coche antigua. Gracias. 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 Gracias.